¿Qué pasa chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Uncharted 2, estamos en el capítulo 2 Y vamos a continuar, que lo dejamos aquí Un loro acaba de pasar por al lado mía y casi me arranca la cabeza ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una cosa más rara, es un tucán Ah sí, joder, no lo veía, lo estaba viando por la parte de abajo y pensaba que era algo raro Nada, es un tucán, es un tucán, es un tucán Aquí se comprueba, miraré, este está más cerquita mía Sí, sí, coño, qué susto me ha dado Yo digo, es una malformación Hostia Vale Vale Eso es lo que iba a decir yo, digo, ¿y dónde están los hombres? ¿No viene nadie o qué? ¿Qué coño ha sonado? Sí, pero que no, aquí no hay sitio para cubrirse A ver Estoy sudando como una puta en una iglesia ¿Llevaste a una puta a la iglesia? ¿Por qué no? Dicen unas cosas a veces Eh... Vale Aquí hay gente Acabemos con esos tipos En silencio En silencio Vale O sea Dami, sigilo Sigilo En silencio Vale, voy a pasar por aquí Esto lo tengo claro A ver si por aquí Se pone mirando Mirando para atrás Mira para atrás bonito ¿Pero qué haces mirando aquí, tío? ¿Hola? ¿Hola? Cámbiate de lado Mira para otro lado Cámbiate de lado O mira para otro lado Ya está Oh, menos mal Ya está Me coge la munición, ¿no? ¿Y por qué Sully no hace nada, tío? ¿Qué basto lo que ha hecho? ¿Habéis visto qué basto? ¿Habéis visto qué basto? Buenísimo Buenísimo Tengo aquí ¿Cuánto? 62 De munición Hay otro, tío Ahí Va, eh Hay otro ahí arriba ¿Qué está haciendo ese? ¿Saludando con la mano o qué? Vale No quiero cagarla Es que siempre la cago, tío Vale Tengo que esperar a que vuelva Joder, tío Pero si no he hecho nada ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Ah, que había uno ahí Joder No lo sabía, tío Eh ¿Qué? ¿Qué basto? Bastísimo Hola, han mejorado la combate O sea, lo de los combates ¡Qué basto, tú! Está guapísimo Está guapísimo Voy a combatir así Glen por curar silencio Parece que podemos agarrarnos y cruzar Qué basto, chaval Ojalá y pudieses probarlo En serio O sea, bastísimo Guapísimo Oh, arma nueva Arma nueva Arma nueva Vale Muy bien Aquí hay cargador No lo necesito Tengo munición de sopna Y está por aquí, ¿no? Por aquí Ah Eh, no ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Que por aquí hay algo Ah Claro Pues si no llego a ponerme a la de la roca No lo adivino Ya está Ya está Rota Y ahora Eh, para que pase Shully Muy bien Perfecto Gracias, tío Por aquí Por aquí Vale Ya deberías estar llegando A la excavación número uno Vale Hay que ir por aquí Total tiros a la cabeza ¡Aaah! ¡Olo, olo, olo, olo! Se les dio un montón lo de las armas, tío Qué basto Eh, se dispara fatal, eh Ojo al dato Se dispara muy mal Voy a cambiarme de arma Que si no Voy a disparar Como un topo Vale Cogemos munición ¡Oh, lio! Chico, pero Tío Eh, ¿por qué disparas tan rápido? Te va a dar un ataque al corazón, macho A ver Suéltate Munición Munición Vale, ¿aquí hay alguien? No Tienen aquí puestos de avanzadilla Macho ¿Qué va esto? Que sí Que yo lo sé Que yo vuelo ya en la excavación ¡Huelo a barro! ¡Huelo a barro revuelto! Mira, ahí está La primera excavación Vale Ahí hay uno Vale, se va por ahí Aquí viene uno A ver si puedo hacer algo ¡Dami! ¡No la cargues! ¡Perfecto! Bueno, bueno, bueno ¿Nos hemos cargado uno? ¡Ah! Vale, 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 vale Nos ponemos aquí Vale, muerto ¡Uf! A ver si le doy A ver si le doy A ver si le doy Le he dado, le he dado, le he dado Ya está, ya está, ya está ¿No? Sí Ha soltado el arma ¿Qué haces, tío? Es que se vuelve loco Se vuelve loco cuando hay gente Cuando hay gente se vuelve loco el Menda este ¡Ah! ¡Ah! ¡Que hay más gente! ¡Que hay más gente! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Uf! Se vuelve loco, tío Le doy al círculo Y es que, es que es como Como un baile ¡Oh! Esto pinta difícil Pero es que Al ver más gráficos Me motiva más Él si le da la cabeza Fantasma Le da la cabeza, macho Pensado Bueno, Sully ya dispara Porque en el primer juego Eh... Poco hacía ¡Ah! ¡Ah! Eh... Eso es una nueva arma, ¿no? A ver, a ver, a ver Espera, espera, espera un momento ¡Uh! A ver, a ver, a ver ¡Joder! Macho, ¿me van a matar? Porque es que Es que no puedo hacer nada ¡Que no puedo hacer nada! ¡Vale! ¡Muérete! ¡Ay! He cogido otra arma que no era ¿Dónde están? ¿Ya están muertos? ¿Se los ha cargado Sully? No me lo creo No me lo creo ¡Se los ha cargado Sully! ¡A todos! No Ya me he extrañado a mí Ya me he extrañado a mí ¿Dónde está? Míralos, míralos Uno menos Tengo otra bala Eh, tú, tú, tú Ese está disparando muy seguido Bueno... Granada, tío Hijos de puta A ver, a ver, a ver, a ver Aquí hay uno debajo mía Coño, que se joden las cajas Se joden las malitas cajas Hay una aquí abajo, tío Vale, escopeta Han tirado una granada aquí justo al lado, tío Qué cabrones Es que son unos cabrones Qué pesados Voy a coger mi pistola de siempre Joder, es que me da... Mira, se me mueve la cámara Cada vez que me de una bala, tío Es real, es real Yo lo reconozco Pero que es que es muy difícil Y es tan normal Hijo Qué pesados son, tío Qué pesaicos Eh, ahí hay uno Pero, tío Me cago en todo lo que se menea ¡Dios! Pero, ¿cuándo mueres, hijo? Muérete ¡Dios mío de mi vida! ¿Cuánta vida tienen? ¿Más? ¿Hay más? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué agonía! Tenemos que dar con esos explosivos Hay que encontrarlos Joder, pues Ha sido un milagro de que no les haya dado ningún tiro Porque, joder Ha llovido aquí Balas es poco Explosivos Aquí, aupar, ¿no? Aupar Aupa, Zully Zully, aupame No me aupa, tío O sea que, supuestamente, por aquí hay explosivos, ¿no? Más munición Ah, pues no sé qué hacer ¿Qué coño? Consejo Tenemos que armar los explosivos ¿Recuerdas? Pero ¿Armar el qué? ¿Pero dónde? ¡Ah, que aquí hay uno! ¡Oh, amigo! Vale, ya está Nos quedan por armar tres de los explosivos Muy bien Nos faltan tres todavía ¿Dónde están los demás? Aquí hay otro ¡Buah! Ahora solo quedan dos Muy bien Seguramente caerá otro por aquí Vale, perfecto Falta uno ¿Dónde está? Vale, uno más y nos largamos ¿Dónde estás? Explosivo Le roto Ah, vale Es que se oyen, se oyen Vale, pues aquí no Aquí tampoco Por aquí No Oye, pues el último Es donde está, ¿eh? A lo mejor está más para atrás Hola Aquí, aquí, aquí Ya sabía yo que estaba más para atrás Quita, pesado Vale, ya están todos Vamos a hacerle una visita al señor Lazarevi Tenemos que ir para acá, ¿no? Para acá y auparme él, ¿no? Me tiene que aupar Ah, le toca aupar yo ¿Dónde está? Suli Pero, ¿y por qué no? Ah, vale Me tiene que tirar la escalera Perfecto Ya está Ahora más enemigos Ya veréis Ya veréis Voy a subirme aquí A ver ¿Qué hay aquí? Lo mejor es que no hay nada ¿Para qué ha subido? ¡No! Buenísimo, tío ¡Dios mío, no! La primera muerte No pasa nada No pasa nada Que tengo que buscar, supuestamente Porque aquí no hay nada Aquí hay algo Hola Hola Cogemos el coche Ah, vale Que aquí hay un camino Buenísimo, Dami ¿No te has dado cuenta De que hay un camino Al lado tuyo? ¿Qué va esto? Vale Ya está Ahora tengo que cargarme a estos Vale Bien, 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 bien Bien, bien, bien Ya está Los dos muertos Ah, y ahora baja este, ¿no? Jeje Qué gracioso Ya está, ya está, ya está Hay veces que se queda un poco atontado Se queda como Ah, pídeme otro cuadrado Vale, ya está Eh, que tengo que subir Pero primero No tengo que hacer nada aquí Bueno, pues nada Va, vale Es por aquí Por aquí Se va a Roma Ya está Ya está Eh Hostia Aquí ha Han muerto muchas personas Por aquí venía, ¿no? Antes Sí Sí Vale Vale Tenemos que ir por aquí arriba ¿Eh? ¿What? Vale Venimos por aquí Subimos Ah, vale Aquí Vamos Coge cargarilla Ah, eh Impulso Perdón A ver Cógelo Pero, pero bueno Vamos Bien, 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 bien ¿Se puede escalar? Vale, perfecto Joder ¿Y por qué iba así? ¿Y Sully? Sully Ven aquí, Sully Vale Tengo que seguir Por aquí Perfecto ¿Y ahora qué? Ah, un tesoro Sí Vale ¿Y ahora? ¿En serio? Que no sé por dónde ir ¿Qué tengo que hacer? Eh, vuelvo, ¿no? ¿Vuelvo? Vale Es por aquí Es por aquí, creo Ah, sí Sí, es por aquí Joder, macho Me he tirado ahí media hora antes Intentando Eh, averiguar por dónde era Y cuando he muerto Ya me ha sacado justamente Eh En la dirección Donde tenía que ir Me encanta Como me ayuda este juego Vale ¿Preparado? Espera Es solo Un segundo Esa es Chloe, ¿no? Tres meses Y no han encontrado nada Espere Es solo un momento Hemos estado ¡Mandante! Debe de ser Lazaradick Estaba robando Artefactos De la excavación Número 3 Me traicionaría por esto No No, Zoran Puedo explicarlo No, no Da igual Da igual Y no se ha manchado el cuchillo Estoy rodeado de traidores E inútiles ¿Qué te parece Si le fastidiamos bien el día? Zully tiene respuesta Para todo Desplieguense Investiga en el perímetro ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hasta adelante! Todo tuyo, chico Te cubro desde aquí A ver este Cuando pase Si no se da cuenta De noqueo ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Qué basto! Está guapísimo eso, ¿no? Vale, ojalá Y tuviese silenciador Pues no La verdad es que no ¡Qué basto, tío! Eso no lo sabía Sabía que se podía hacer Cuando tenía Cuando estabas al lado Un barranco Que le podías tirar, ¿sabes? Pero aquí no Vale No No, no hay nadie No has visto nada No has visto nada He dicho Joder, tío Es que Es que No cambia bien, tío De lado Todavía no me manejo Todavía no me manejo Al cien por cien Ya está, ya está, ya está Mira, a ver A ver Cuando yo quiero cambiar de lado ¿Ves? No cambia No cambia de lado No cambia Yo quiero cambiar ¿Lo ves? Se va, se va Entonces normal que me pille la peña Normal que me pillen No puedo No me deja Normal que Es que normal que luego me maten tantas veces Y es que Hay cosas que es que No están bien hechas ¿Y dónde coño Está el otro menda? Vale, pues nada Había una persona Aparte del que mataron Deberías ver todo esto Tiene archivos de todas las expediciones Para encontrar Shambhala Desde el siglo XVII Y los diarios de Marco Polo Aquí están Donde prisa No tienes mucho tiempo Sí, sí, sí El buen peregrino Ha obtenido un pasaporte de oro Para superar los obstáculos En su viaje a Shambhala Se supone que significa algo Ni idea Espera Aquí está Con gran pesar Hube de abandonar a mis compañeros A una suerte Sentenciada por la terrible carga Que transportábamos desde Shambhala Debieron de pensar que el maremoto Era una especie de castigo divino Un momento Mierda Shulin, no creo que la piedra Chintamani esté aquí ¿Qué? Escucha esto Habría preferido soportar la ira Del mismísimo Kublai Khan Antes que llevarme la piedra Chintamani De aquel santuario Marco Polo nunca tuvo la piedra ¿Entonces de qué terrible carga habla? No lo sé ¿Y si la piedra no está aquí? ¿Qué demonios busca la Zaret? Shambhala ¿Aquí en Borneo? Ando un poco desencaminado, ¿no crees? Debe de estar intentando Seguir la pista de Marco Polo Hasta Shambhala ¿Por qué? Porque la piedra sigue allí Chloe, ¿puedes hablar? Espera Sí, dime ¿En las excavaciones que han hecho ¿Han encontrado algún cuerpo o algún resto? ¡Qué vasto, tío! Ahora que no dices, nada ¿Por qué? Aquí naufragaron más de 600 personas Y no hay ningún cuerpo ¿No te parece raro? ¿A dónde habrán ido a parar? ¿Dónde irías si hubiese un maremoto? A un lugar alto ¿Premio? Vamos a la montaña ¿Qué te juegas a que encontramos a los colegas de Marco? Chloe, ¿puedes venir? Voy para allá, Drake Genial Ahí tienes que salir de ahí Ahora ya verás como viene Maja de Peña Por fin granadas otra vez Va, ¿eh? Que sí Con L2 pulsado Pulsa L1 ligeramente Para lanzar una granada Vale Gracias por el mini-tutorial ¡Ah, amigo! Perfecto ¡Uh! ¡Qué tembleque! Ya está, uno muerto ¡Ah! ¡Otra granada! ¡Me la han devuelto! ¡Se han vengado! ¡No! ¡Uh! ¡Le he dado la cabeza! ¡Buenísima! ¡Otro menos! ¡Le he matado! ¡Le he matado, chaval! ¡Qué buena puntería! ¡Uh! ¡Me han dado! ¡Joder, tío! ¿Por qué te mueves tanto? ¡Vale! ¡Joder! Es que no puedo No puedo A ver A ver, a ver, a ver, a ver Tranquilidad Ya están, ya están, ya están ¡Le he pillado desprevenido! ¡Pero muérete! ¡Te pillado desprevenido! Ya están A ver, a ver, a ver, a ver Ya está Con tres tiros mueren, ¿no? Vale, ese con Con Ese con ¡Ay! ¡Pero ese con ¿Cuántos ha muerto? Con siete, con ocho Queda uno ahí Que me está tocando los huevos Vale, ya está muerto, ¿no? Vale Aquí hay uno Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está Uno menos Vamos A ver Otra más Ya está, ya está, ya está Yo creo que ya, ¿no? No, no puedo subir ahí arriba A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Dónde estás, hijo? ¿Dónde estás? ¡Suli! ¡Suli, ¿dónde estás? ¿Pero quién es? ¡Hala, hala, hala! Que están ahí todos Ya está, ya está Vale No bajo la guardia No, no, pero ahí no te pongas Es que ves, es que hay algunas cosas Que es que Parece que me vacilan En los huevos Te he dado los huevos tres veces Muérete ya Joder Es que no puedo Tengo que irme otra vez a la casa Maldita casa de mierda ¡No! ¡No mueras! ¡No mueras! ¡No mueras! Ya está, ya está Uno menos ¿Qué haces tú? Te das la cara Te das la cara Debes morir de una ¡Qué pesado eres, hijo! Joder ¡Madre! ¡Ya voy, Sully! Creo que tiene una granada ahí, ¿no? ¡Hola! ¡Ca hay más! Van a matar a Sully No puedo hacer nada, tío Es que no puedo hacer nada Vale, perfecto ¡Perfecto, perfecto, perfecto! Ya está, ya está ¡Qué pesado eres, tío! Vale Tengo que esperar aquí un poco Por favor Ahí está Ahí está ¡Perfecto! Vale, perfecto Ya está ¡Joder! ¡Qué mal! ¡Qué mal lo he pasado! ¡Dios mío! Por fin Ya está Más tranquilidad ¡Dios mío! ¡Ay! El Sully Ha sido todo un héroe Cuando se trata de Combates a distancia El cabrón sí que Sí que es útil Pero cuando es acerca O sea, cuando es Cara a cara No aparece por ahí Me deja todo a mí Vale, pues yo creo que lo he dejado atrás Pero me da igual ¿Qué piedras? Ah, estas, ¿no? ¡Oh, qué bonito paisaje! ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! Yo quiero ser marinero Ven Vale ¡Oh! ¡Dios mío! Voy a beber agua, chicos Vamos a echar un vistazo, chicos Pero en el siguiente capítulo ¿Sabéis por qué? Quiero hacerlo más o menos De media hora, ¿vale? Básicamente porque El anterior era el primer capítulo Entonces ese es más largo Pero este es más corto Van a ser más cortos A partir de ahora Porque No puedo meteros en un vídeo 50 minutos No lo tragáis ni de coña Yo me lo tragaría Pero no sé si vosotros Bueno, si queréis tragaroslo Hay a vosotros El primero es de 50 minutos Pero el segundo ya Es más ligerito Y así van a seguir Todos en adelante Vale, a partir de este A lo mejor el final No porque se junta Y tengo que jugar un poquito más Pero no pasa nada Más o menos 30-35 minutos Es lo que va a durar cada episodio Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Dadle like Compartidlo Para que llegue a más gente el vídeo Y que si le gusta A más gente de Wecharted Pues lo disfrute Igual que vosotros Y nada Un besico Y hasta el próximo vídeo Chicos Chao You've been acting awful tough lately Smoking a lot of cigarettes lately But inside It's just a little baby Oh Drop it It's okay to say you got a weak spot It's so the alley It's okay to say you got a weak spot It's okay to say you got a weak spot It's okay to say you got a weak spot It's okay to say you got a weak spot It's okay to say you got a weak spot